Muy buenas tardes a mis compañeros diputados de la Mesa Directiva, así como al público que nos acompaña esta tarde y a los que nos ven a través de las redes y los medios de comunicación. Los suscritos diputados Gabriel Ángulo Sauri, Presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, Presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Y diputado José Esquivel Vargas, Presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico de la Honorable Decimoquinta Legislatura de la Comisión del Estado de Quintana Roo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, 108 y 112 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Y 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo. nos permitimos presentar a la consideración de esta Honorable Soberanía Popular la presente proposición con punto de acuerdo con el carácter de urgente y obvia resolución por medio del cual la Honorable Decimoquinta Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura de continuidad al procedimiento correspondiente establecido en ley y solicite a la Presidencia de la República, emita la declaratoria de zona de monumentos históricos a la comunidad de Tijosuco, Quintana Roo, lo anterior en base a los siguientes antecedentes. Tijosuco, con anterioridad a la llegada de los españoles, fue una población de origen maya, capital de Cacicasgo de Cochoa y fue conquistada en el año de 1544 por Francisco de Montejo, conquistador de Yucatán. Tijosuco fue una de las poblaciones que mayor dificultad ofreció para su sometimiento a los religiosos franciscanos que se dedicaron a la evangelización de la península. No obstante, la eligieron como centro de sus actividades en la zona, construyendo el Templo del Santo Niño Jesús y un convento cuyas actuales ruinas son el principal símbolo del pueblo, así como diversos edificios dedicados a casa, habitación y otras actividades que la convirtieron en una próspera población de españoles y mestizos. Sin embargo, los mayas siempre fueron mayoritaria entre la población. Tijosuco fue uno de los primeros pueblos donde se instituyó el sistema de encomiendas, el cual era un sistema que fue empleado principalmente por la corona española durante la colonización. De las Américas, para regular el trabajo de los indios americanos, concediendo a una persona un número determinado de indígenas, los cuales estarían bajo su responsabilidad, para protegerlos de las guerras entre tribus y para instruirlos en el aprendizaje del idioma español, y para que adoptaran la fe católica. En contribución, los indígenas deberían tributar en forma de trabajo, oro u otros productos. Respecto a dichas encomiendas, el primer encomendero de Tijosuco fue Francisco Hernández, quien posteriormente se le heredó a su vioda María Hernández en 1579. En 1776, la población de Tijosuco ascendía a 1937 individuos. Tijosuco logró convertirse en un pueblo próspero, con especial dedicación al cultivo de maíz, frijol y algodón, así como la producción de miel de abeja y la ganadería. El crecimiento poblacional auspició la generación de más actividades económicas, convirtiéndolo en el centro comercial preponderantemente de su jurisdicción. Grandes casonas, haciendas y ranchos españoles surgieron en su entorno. En el siglo XIX, el poblado fue reportado como un importante centro comercial, a la par que Peto, Tekash, Tizimín y Bacalar, época en que contaban con 4.000 o 5.000 habitantes. Durante la llamada Guerra de Castas, Tijosuco fue utilizado al principio como puesto avanzado de las tropas del gobierno, pero cayó en manos de los mayas en octubre de 1847, para ser recuperado por el gobierno a finales de 1848. Con el fin de recuperarlo, los indígenas atacaron y sitiaron a la población durante 50 días sin que pudieran tomar la plaza. En diciembre de 1851, se efectuó otro infructuoso ataque indígena, por lo que el gobierno yucateco ordenó el refuerzo de la guarnición militar con tropas provenientes de Valladolid. Tijosuco quedó convertido en un campamento militar y en la comandancia regional más importante en 1860. Al concluir la Guerra de Castas, las tropas al mando del general Juan Bautista Traconis salieron de Tijosuco y el pueblo decidió irse de la población, dada la destrucción y la inseguridad que reinaba en la zona por haber sido esta población una de las más castigadas durante este conflicto social, abandonándola del todo en 1865. Fue hasta el año de 1930 en que se dio la refundación de Tijosuco, ya que era un conjunto de casas arruinadas y abandonadas que fueron redescubiertas en 1928 por unos cazadores y chicleros de los pueblos de las cercanías de Valladolid, quienes al ser despojados de sus tierras y modos de subsistencia por los pequeños y grandes propietarios agrarios que además les negaban el acceso a los cenotes ubicados dentro de sus propiedades, decidieron mudarse y repoblar el sitio al ver que contaban con cierta infraestructura antigua, como son casas, templos, conventos, calles, algunos pozos obstruidos, y lo más importante es que Tijosuco carecía de dueños y contaba con tierra fértil y casa abundante. La relevancia histórica, económica y política de la población aunada a su prólogo abandono tras la guerra de castas hizo posible la conservación de su traza urbana fundacional con muy pocas alteraciones en forma reticular o de damero con el templo conventual al centro, rodeado de los edificios principales y de las casas de sobria arquitectura, de muros de mampostería con las viviendas indígenas en la periferia. En la actualidad, Tijosuco es un destino turístico colonial de importancia en el estado de Quintana Roo, siendo sus principales atractivos sus edificios coloniales que datan del siglo XIX y algunos del siglo XVIII. Entre uno de los edificios más importantes de Tijosuco, como se señaló anteriormente, es el Templo del Santo Niño Jesús y su adyacente convento, la construcción de la iglesia, terminó en el año de 1839 y se encuentra en la actualidad prácticamente en ruinas, debido a que su fachada fue destruida por una explosión mediante la cual los mayas lograron ingresar a la iglesia de la insurrección en 1847. Debido a que la población blanca se había refugiado en ella, quedando en la actualidad únicamente restos de paredes laterales, una pequeña parte de la fachada y un sector de la bóveda de cañón. El convento vecino fue transformado en cementerio y queda como constancia de ella las paredes exteriores. Por otra parte, alrededor de la Plaza Central se ubican las antiguas casas de los españoles. Algunos de ellas han sido restauradas, como la que en la actualidad alberga el Museo de la Guerra de Castas, donde se exhiben armas, documentos e imágenes del conflicto que afectó a la región en el siglo XIX. En el Catálogo Nacional de Monumentos Históricos del Estado de Quintana Roo, realizado por el Instituto de Antropología e Historia en 1848, se catalogaron 31 monumentos históricos en la población de Tijosuco, de los cuales dos son de carácter religioso y el resto corresponde a inmuebles de uso habitacional, construidos en su mayoría en el siglo XIX y algunos en el siglo XVIII, por lo que en los términos de lo dispuesto en la fracción primera del artículo 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, estos deben ser considerados por cumplir los supuestos establecidos en la ley como monumentos históricos. Para tal efecto, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del Instituto de Antropología e Historia desde el año del 2012 inició a la integración del expediente técnico para obtener la declaratoria de Tijosuco como zona de monumentos históricos. Posteriormente, el 20 de agosto del 2014, se presentó a las autoridades del Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto el expediente técnico de dicha propuesta con la finalidad de recibir el aval que requiere el proceso legal del proyecto y posteriormente, en el mes de noviembre del año 2016, se realizó una reunión con las autoridades municipales de Felipe Carrillo Puerto y la delegada en el Estado del Instituto Nacional de Antropología e Historia para solventar todas las observaciones pertinentes y continuar con el procedimiento de ley. Por lo antes expuesto, tomando en consideración que en la fecha 17 de diciembre del año del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría de Cultura, así como para reformar los artículos perdón, los artículos primero, segundo, segundo párrafo, fracciones, quinta, décimo, primera y décimo séptima, sexta y séptima, fracciones tercera, séptima, novena, décima y décimo segunda de la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que el artículo cuarto transitorio de dicho decreto señala que el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura continuarán rigiéndose por sus respectivas leyes y demás disposiciones aplicables y dependerán de la Secretaría de Cultura, misma que ejercerá las atribuciones en dichos ordenamientos se otorgaban a la Secretaría de Educación Pública. Es que con el objeto de impulsar y acelerar el procedimiento para la declaratoria de la Zona de Monumentos Históricos a la Comunidad de Tijosuco, Quintana Roo nos permitimos presentar ante este honorable pleno legislativo de obvia y urgente resolución el siguiente punto de acuerdo. Primero, la honorable decimoquinta legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Cultura de continuidad al procedimiento correspondiente establecido por la Ley Federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticos e históricos y su reglamento y solicite a la Presidencia de la República emita la declaratoria de la Zona de Monumentos Históricos de la Comunidad de Tijosuco, Quintana Roo. Segundo, remita el presente acuerdo a la Secretaría de Cultura para todos los efectos legales correspondientes. En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo a los treinta días del mes de mayo del año dos mil diecisiete. Diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Y diputado José Esquivel Vargas, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico.